Eje estratégico de integración regional. Consecuente con la misión de promover la integración regional, el BCIE continuará aprobando proyectos e iniciativas integracionistas. Mediante este eje se propicia el seguimiento de infraestructura vial, puertos y aeropuertos para la conectividad regional. También la generación de energía para aprovechar el mercado común de energía y la intermediación financiera para promover la producción intrarregional, agrícola y no agrícola de los países centroamericanos. Con una ejemplar trayectoria de trabajo y sensibilidad empresarial, firmó junto a un grupo de sobresalientes centroamericanos el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Que recuerden el sueño de la gran mayoría y lo que nosotros en aquel momento creíamos, pues sigo creyendo que para obtener un desarrollo económico y social amplio, para que merecen estos pueblos de Centroamérica, tenemos que unirnos o trabajar más unidos. Sus ideales de integración y desarrollo centroamericano han coincidido plenamente con los que ha impulsado el BCIE para mejorar la calidad de vida de los centroamericanos. El BCIE, el aliado estratégico de la región. CABE, Central American Bank for Economic Integration